Aquí le informamos sobre el cierre del Callejón del Beso, ahí en Guanajuato. Por supuesto, los problemas entre la dueña de un balcón, fotógrafos y las autoridades. Bueno, pues ya fue reabierto, pero ahora los vecinos y comerciantes se quejan por obras realizadas ahí en esta zona. Para eso no se estudia, Navarro. ¿Mande? Para eso no se estudia, para eso no se está pendejada. Muy bien. Nos están comunicando a nosotros que vivimos aquí. Como un circo, así calificaron vecinos y comerciantes del Callejón del Beso, el cierre, clausura y apertura del espacio, un lugar turístico de la capital de Guanajuato. El pasado jueves, empleados de la presidencia municipal cerraron el paso al callejón y colocaron sellos de clausura, todo por pleitos entre los dueños de las casas del balcón de Ana y de los fotógrafos que están en la zona. Esto surge del conflicto entre dos particulares, la supuesta dueña del balcón de Ana y los fotógrafos. Tengo entendido que surge a raíz de que, de la pandemia, la dueña del balcón de Ana empieza a ofertar el servicio de fotografía, que antes no ofertaba, y bueno, pues empieza a hacer una competencia con los fotógrafos. Había denuncias de amenazas de muerte, que la quieren golpear, que la insultan verbalmente. A mí, la verdad es que yo nunca he visto ninguna actitud hostil de los fotógrafos hacia la dueña. Vecinos acusaron que el suceso fue solo una farsa por parte del alcalde Alejandro Navarro. Con la reapertura del lugar emblemático, el alcalde aprovechó para inaugurar la construcción de una plancha y colocación de una banca y un faro a la mitad de la calle, lo cual es riesgoso para quienes transitan por ahí. El callejón es conocido por su tamaño estrecho, por lo que dicha obra molestó a vecinos y comerciantes, ya que les redujeron aún más el paso. Él está creando obstáculos, precisamente, y ante todo provocando, y esto aquí lo hago yo en este momento, hago entre ustedes, como responsable de cualquier accidente que pueda pasar a cualquier persona. Ante esta problemática, los habitantes están juntando firmas para exigirle al alcalde que retire las obras. Desde Guanajuato, Telediario Ciudad de México, Abelina Guevara. Vaya que qué problemas hay en este emblemático lugar, ojalá que se llegue a una cuerda, al final del día es una zona muy turística, es de lo más famoso que existe también ahí en Guanajuato.